Muy buenas noches y tengas a todos. La camada juvenil a Santa nació en el año de 1902, llevando por nombre a la segunda de la sección cuarta, conformada únicamente por caballeros. En el año de 1970, la camada finalmente acepta a las señoritas como bailarines de la camada. Para el año 2000, la camada hace su primera participación en el tradicional concurso de carnaval de cuanta de Juan Juan Juan. En el 2005, la camada cambia su nombre a camada juvenil a Santa, dando así mayor auge, alegría y entusiasmo. La nación nació en el año de 1987, por la Institut de Jóvenes por Preservar Nuestra Cultura, en la cual los danzantes eran únicamente hombres. Por el año de 1990 se integran las mujeres, sustituyendo así a los hombres que se disfrazaban de ellas. En el año 2000, la camada flor de un día participa por primera vez en el concurso de carnaval. ¡Suscríbete! 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 Niña hermosa Eres linda Linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el canto de una Ronda Con el marino con La gestión segunda Se define por Ya más de 100 años de existencia En este municipio Y una de las cosas más Importantes en esta camada Es representativa Es que bailamos los hombres Unos de levita y los demás Vestidos de mujer Para mí es un orgullo representar A esta camada en este carnaval Conta 2016 Muchísimas gracias Bueno Y es así como La camada de Alchatipa Yunguichal O Nueva Arena Servió en el año 2011 en la calle 20 de noviembre Gracias a jóvenes danzantes y emprendedores Que decidieron la formación de una nueva camada Con la capitanía de Adriana, Corsi, Galicia Armando en el chaval y Dulce Navacoro Cabe resaltar que la cámara es reciente Y entre sus participaciones están En el año 2012 con 44 parejas Se obtuvo el doceavo lugar En el 2013 con 44 parejas Se obtuvo el séptimo lugar En el 2014 con 44 parejas Se obtuvo el sexto lugar En el 2015 con 48 parejas Se obtuvo el segundo lugar Y se participaron en el carnaval contra 2016 Gracias Acompañamos con esas forras Todos entusiastas Todos entregados Apoyando a cada una de esas Buenas damas Que orgullosamente representan A cada una de sus cabanas Y que están dando Un verdadero espectáculo Estas 22 participantes Están entregando lo mejor Ellas tendremos solamente una ¿Pero que se escuchan las bodas? ¿Quién va a ganar? Ellas son las 22 finales De arreglo de carnaval Contra los 1016 Y es como se retira Con su mejor sonrisa